En este vasto mundo en el que habitamos, he aprendido una de las lecciones más valiosas que la vida puede ofrecer, la importancia de no juzgar a los demás. Desde mi más tierna infancia, fui educado en un entorno en el que se valoraba la objetividad y la empatía. Sin embargo, conforme fui creciendo y adentrándome en la complejidad de las relaciones humanas, me di cuenta de lo difícil que resulta mantener esa imparcialidad y compasión en todo momento. A menudo nos dejamos llevar por prejuicios y estereotipos que nos impiden ver a las personas en su totalidad. Nos aferramos a nuestras propias creencias y convicciones sin detenernos a pensar en la perspectiva del otro. Y es precisamente en ese momento en que nos convertimos en jueces, en críticos implacables que se sienten con el derecho de etiquetar y condenar a los demás. Pero, ¿quién soy yo para juzgar a mi prójimo? ¿Acaso soy perfecto, infalible, inmune a cometer errores? ¿No soy acaso tan humano como aquellos a los que señalo con mi dedo acusador? En mi camino de autoconocimiento he comprendido que la verdadera grandeza reside en la humildad, en reconocer nuestras propias limitaciones y errores, antes de apuntar con el dedo hacia los demás. He aprendido a escuchar, a comprender, a ponerme en el lugar del otro antes de emitir un juicio precipitado. He aprendido que cada persona tiene una historia, un bagaje de experiencias y emociones que moldean su forma de ser y actuar. Y que, en lugar de condenar, es mucho más constructivo tender la mano, ofrecer comprensión y apoyo. Aprendí que al juzgar a los demás, en realidad, estamos proyectando nuestras propias inseguridades y miedos. Que al señalar los defectos de los demás, estamos desviando la atención de nuestros propios fallos y debilidades. Y que, al condenar, en realidad, nos estamos condenando a nosotros mismos a vivir en un constante estado de amargura y desconfianza. Por eso, la primera gran lección que la vida me ha enseñado, es la importancia de aprender a no juzgar. Porque al final del día, somos seres imperfectos en busca de sentido y conexión. Y solo cuando dejamos de lado nuestros prejuicios, y abrimos nuestro corazón a la compasión y la empatía, podemos verdaderamente encontrarnos a nosotros mismos y a los demás en un nivel más profundo y significativo. ¡Gracias!